Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy les voy a enseñar en el tablero el análisis sintáctico de algunas oraciones que incluyan los diferentes tipos de sintagmas. Recordemos que los tipos de sintagmas son sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial y sintagma preposicional. También debemos recordar qué es un sintagma. Un sintagma es una palabra o un conjunto de palabras que se agrupan para cumplir una función determinada en la oración. Veamos este ejemplo. Los atletas llegaron cansados. Lo primero que nos vamos a preguntar cada vez que analicemos una oración es ¿quién o qué? Si estamos hablando de un objeto. Y lo otro que nos vamos a preguntar es ¿qué le pasó a ese sujeto? En este caso nos vamos a preguntar ¿quién o quién es? los atletas. Entonces ya tenemos el sintagma nominal. Recordemos que el sintagma nominal es el mismo sujeto. La estructura que yo siempre utilizo es esta. Esta o quiere decir oración y de aquí sale el sintagma nominal y de aquí sale el sintagma verbal. Sintagma nominal que tiene un determinante que es los y que tiene un nombre. A los sustantivos les vamos a llamar nombre que es atletas. Listo. Ya tenemos el sintagma nominal. ¿Qué estoy diciendo de los atletas que llegaron cansados? Entonces hay que identificar el verbo. Yo sé que ustedes ya lo identificaron. Es este verbo llegar. Entonces del sintagma verbal. Esto se llama sintagma verbal porque es la parte donde está el verbo de la oración. De aquí sale el verbo que es llegar. Llegaron cansados. Y cansados es un adjetivo. Por lo tanto de aquí sale el sintagma adjetival. que tiene un adjetivo que es cansados. Soy la profe Mónica. Nos vemos en una próxima lección. No olviden suscribirse a nuestro canal canal y activar la campanita para no perder ninguna de nuestras lecciones.